Acaso es por eso que no duermo en una noche Acaso es por eso que de ti yo me acuerdo a cada instante Acaso es que también por eso yo ni como Ven dime lo que me pasa, me duele todo Ven dime lo que yo he tenido los últimos días Si acaso me encuentras vivo, un milagro lo sería Jamás pensé que tanto amor me mataría Dime por qué tú ya no puedes corresponderme Dime por qué Es difícil amarme ¿Acaso soy muy poco para merecerte? ¿Acaso soy alguien que ya no vale? ¿Acaso tú y yo en común nada tenemos? O dime si cuando me miras tú me ignoras ¿Acaso no has pensado en mí cada vez que estás a solas? ¿Acaso tu corazón nos enamora? Dime por qué Dime por qué Tú ya no puedes Corresponderme Dime por qué Es difícil amarme ¿Acaso soy muy poco? Para merecerte ¿Acaso soy alguien que ya no vale?